Oigan, no sé ustedes, pero según yo en el video que subí hoy, le volteé la cara un poco más derecha y ahora la tiene súper volteada, ¿no? Por cierto, para los que me preguntan de las historias pasadas, no. Ni grabando el video, ni grabando mis historias estoy con nadie. Recuerden que ya les había comentado que yo siempre grabo cuando estoy sola para que nos escuchen ruidos y demás. Mira, gordi. Pues ella no se nota absolutamente nada asustada. Curiosa tal vez, pero no asustada. Él sí un poco como... Como que no quiere involucrarse en nada. Está enojado porque lo castigue porque me mordió. Ok, así que hoy va a ser la primera noche de la muñeca. La voy a dejar así, justo con sus bandas que tiene. Pues no sé, su cabeza se le voltea, no sé. Pero, oigan, es que fíjense que no me acuerdo cuál era el ojo que tenía, maldito. Según yo era este, el que no abría bien y ahora parece que está como... A ver. Pues ahí se va a quedar hoy. Gordo, la vas a cuidar, gordis. Gordo, la vas a cuidar, gordis. Ay, hasta siento que de repente sonríe, pero bueno, primera noche. ¡Suscríbete al canal! Hola, cuantas mitas, ¿cómo andan? Llevé a la muñeca arriba, en lo que yo andaba aquí abajo, porque me daba como cosa tenerla aquí abajo conmigo, en lo que pues yo estoy aquí trabajando y demás. Ya les subí la primera parte del unboxing y curiosamente, bueno, ya vieron unos clips ahorita, pero mis gatos están como tranquilos con la muñeca alrededor, o sea, no hicieron mucho, así como que se asustaron y demás. Y también no sé si notaron que Milly, la perrita de mi mamá, también se le acercó, o sea, la olió, porque obviamente pues le huele diferente, pero fuera de ahí no reaccionaron mal. Entonces, bueno, quiero pensar que no es algo malo, porque recuerden que solo los espíritus como malos asustan a los animales, entonces bueno, si trae algo, a lo mejor no es malo malo, ¿verdad? Ok, la primera cosa que noté fue la siguiente, bueno, además de que aquí la tenía, justo en este espacio, además de que no... bueno, pasó, sí pasó algo raro. Yo dormí a mis gatos conmigo justamente por eso, porque no sabía cómo iban a reaccionar con la muñeca, o si iba a pasar algo la primera noche, y lo que nunca hago, como ya les había comentado, yo cierro mi cuarto, los gatos se quedaron afuera, pero siempre quieren estar en mi cuarto, entonces ahora pues a ellos les pareció fabuloso pues que ellos estuvieran adentro del cuarto conmigo. Ahí se durmieron y todo muy bien, entonces la muñeca estuvo aquí sola. Le dejé estas velitas, como vieron, en las historias de Instagram, por eso me tienen que seguir por Instagram, son estas, son eléctricas, de que aquí le prendes y prenden estas velitas. Yo se las dejé a un lado como para tener alguna referencia de si algo se movía o así, y apareció una como un poquito más metida a lo que es la muñeca, como ya vieron en el clip, y fuera de eso pasó algo que nunca, nunca, nunca me pasa, que es despertarme a medianoche como con ganas de ir al baño. O sea, pudo haber sido una súper casualidad, pero a mí nunca me pasa eso, nunca me levanto así de que por ganas de ir al baño. Entonces me desperté así de, quiero ir al baño. Me fijé en la hora porque pues agarré mi celular, tengo que aceptarles que me dio miedo pararme sabiendo que estaba la muñeca aquí en la casa, y me paré y justamente eran como 3.40 de la mañana y fue así como, ok, empezando bien, ¿verdad? Pero fuera de ahí, creo que la primera noche estuvo bastante tranquila, pero bueno, recordemos que... Pues que tiene las ligas puestas, y que la mujer específicamente me dijo que mientras las ligas estuvieran puestas, que iba a estar como callada o en silencio, no tengo idea. Pero eso es lo que ha pasado el primer día con ella. Mis gatos, bien, me traje todas las cosas que tenía con ella, o sea, porque no sé si sea contraproducente tirar sus cosas. Por ejemplo, los botones, pues ya ven que según yo puede traer o un botón o una moneda o una medalla en lo que es su ombligo y todavía está cubierto. Entonces, o sea, como que mi lógica dice que trae un botón y que los botones que me pusieron fue por si acaso se le cayera el que traía yo originalmente. Eso es lo que yo quiero pensar, pero sinceramente no tengo idea. Así que, pues bueno, vamos a ver qué más pasa. Hola, fantasmitas, ¿cómo andan? Ok, aquí estamos. Este, quiero que me digan en los comentarios qué nombre quieren que le ponga, porque aparentemente no es Anne, la muñeca que se pidió desde un principio. Y me hace sospechar un poquito que, pues la caja donde llegó no tenía más que mi dirección. Entonces, o sea, y no venía el muñequito, entonces viene de otro lado, no tengo idea. Pero bueno, miren, en historias de Instagram que les puse aquí intercaladas, por eso síganme por Instagram porque esas actualizaciones van como al minuto allá, pues les dije que les había puesto, pues ya les dije también hace rato, las velitas, ¿no? Entonces ya fui a comprarle una veladora de verdad, se la voy a dejar prendida en la noche. Esta es como, pues sí, la segunda noche que pasa aquí. Y tengo que decirles que la verdad que mis gatos están muy tranquilos alrededor de ella. Aquí yo salí, les voy a poner aquí un fragmento de este pedazo. Dejé el otro celular, este celular, grabando, que este también lo voy a dejar grabando en la noche ya que me voy a acostar, con el micrófono y demás. Y de hecho el gato estaba ahí acostado junto a ella, entonces me hace pensar que tal vez no es un espíritu como malo. No necesariamente tiene que ser malo. Y hay una cosa que muchos me mandaron mensajes en Instagram y yo también, y es que desde que le quité, o sea, esto está bien raro, desde que le quité todas las cintas y todo que traía en la cara, siento que le cambió la cara. O sea, se veía como triste, enojada, y ahora la veo como contenta. No sé si eso tenga sentido, miren. Obviamente no le he quitado sus de estas, ni su esta de los pies. No sé, de verdad yo siento que le cambió todo. Este ojo yo se lo había abierto, misteriosamente ahora está medio cerrado. Y en el video pasado yo hacía como esto, y parpadeó. Y como pueden ver, le tengo que hacer como súper fuerte para que parpadee. Ok. Ahora, hay dos cosas que les quiero decir que no vi en el video pasado. Uno, es que mi hermana me mandó el siguiente mensaje que ustedes van a estar viendo en pantalla, y me dijo así de que, oye, mientras estaba viendo el video me di cuenta que sonaba, aunque tú ya le hubieras quitado los botones. Entonces, chécale en los zapatos a ver si trae algo y en la demás ropa. Y también me dijeron que sienten que la traté como con un poco de... Bueno, más bien con... O sea, no les respeté mucho. Y sinceramente siento que se va a enojar si le quito toda la ropa. O sea, si la muestro como desnuda o algo así. No tengo idea por qué. Pero bueno, tengo mucha curiosidad. Es que no sé, de verdad, siento que cambió su... Véanla, es que está sonriendo, ¿sí o no? O díganme que... Esto es loca. De verdad, es que esta no era la cara que tenía al principio. No tengo idea por qué. Pero bueno, voy a quitarle un pedacito de cinta, solamente para ver si esto es una moneda, un botón o una medallita. Y ya, y se lo voy a dejar ahí porque... Creo que es como a manera de protección, así que... Ok, como pueden ver es un botón y está justo en donde es el ombligo. Ok, eso ahí se lo voy a dejar. De otro lado, pues... ¿Eso es a lo que se refería? Trae algo adentro. Trae algo adentro. Fuck. ¿Qué trae adentro? O sea, es que le tengo que quitar una pieza a fuerza para saber qué tiene adentro. No quiero, no quiero. Me niego, hoy me niego. Ok, le voy a checar los zapatos, solamente le voy a hacer como más para arriba lo que es sus liguitas, porque no, de verdad no se las quiero quitar. O sea, ya le dejé como que las... Mi gata está aquí súper, súper atenta. Pues no tiene nada el zapatito. Y a ver. Uy, tiene los dedos medio feos. Ok. Mi gata está muy nerviosa, mírenla. Aquí está. Está hasta como pasando saliva. Este... Bueno. La cruz como que no, no está al revés. O sea, si se fijan, es una cruz normal. Entonces, quiero pensar que es algún tipo de protección y por eso hacía mucho énfasis en que no le quitáramos como que la liguita roja de los pies. No, no, no. Es que les digo que está como media... Ok, vamos al siguiente. Y quiero que vean que ahí está, miren, lo que les decía, que tiene como unos rasguñitos. Aquí hay unos. Ok. Ok. Es un papel viejísimo. Vean esto. Suelta una cantidad como de cosita. Y está en manuscrito, pero no entiendo nada. No sé si dice... No, no tengo idea. ¿Qué dice? Lo voy a... Es que no sé, no sé qué hacer. No sé si dejarlo ahí donde debería. Es más, le voy a tomar una foto acá con el otro celular para, pues, dejarlo ahí, ¿no? Mejor, es mejor así. Perdón. Le voy a tomar una foto. Y lo que voy a hacer es poner... ¿En dónde lo tenía? Creo que en el que no está gastado. Ahí se lo voy a dejar. Ni modo. Ok, fantasmitas. Entonces, ya con esos descubrimientos, lo único que voy a hacer es prender la veladora. Y se la voy a dejar. Voy a dejar grabando, les digo, con este celular, con el micrófono. Todo el rato que se pueda, porque, pues, no se puede toda la noche. Y con mi otra cámara también. Desde dos ángulos diferentes para ver qué se capta. Y, pues, les digo, lo curioso es que dicen que, como esto es lo que la mantiene. Recuerden la notita que me mandó. Si no han visto ese video, se los dejo aquí en una pestañita o al final del video. La notita decía que estas, estas banditas rojas que trae estas liguitas son las que la mantienen callada. Entonces, pues, bueno. A ver qué podemos hacer con eso. A ver. No se lo voy a dejar aquí, como por protección. Porque, pues, se puede caer, se puede incendiar todo, ¿verdad? O sea, tampoco estoy tonta. Entonces, pues, vamos a ver cómo lo manejo, pero... Esta es para ella. Y, pues, a ver cómo nos va. ¡Hello, fantasmitas! Los saludos de hoy son para Mai Sif. Otro más para Banishan. Para Perla Luna. Otro más para Saris Cruz. Y para Diego Castillo. Y aquí están los seis comentarios que pusieron en el emoji secreto. Recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero y nos vemos al siguiente.